hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí bienvenidos al 2021 empezamos este es el primer vídeo del año y en este vídeo vamos a ver las tendencias de este 2021 en cuanto a maquillaje feliz año oigan espero que se le hayan pasado muy bonito espero que sigan con salud síganse cuidando no hay que bajar la guardia aunque haya vacunas y todo no hay que bajar la guardia hasta que ya todo esté seguro que manténgase a salvo para empezar lo primero que quiero tocar son los colores del año según pantone pantone ya saben que es acá y acá jefes ellos dicen estos colores porque se les hincho el ombligo y pues esos colores van a ser entonces este año si tiene un porqué y les voy a platicar para este año pantone trae dos colores que van a ser los colores del año estos colores van a ser ultimate grey y creo que se pronuncia illuminating o algo por el estilo estos dos colores son los colores del 2021 les voy a platicar porque porque estos dos porque esta combinación es una proyección de un elemento como sólido como una roca que tenemos el gris y también tenemos el lado optimista y alegre que es este amarillo ok entonces pantone se inspiró o se enfocó o de ahí tomó sus bases de todo lo que pasó en el 2020 entonces queremos dar un mensaje como de si si nos llevó la fregada pero somos fuertes aunque nos esté pasando todo lo que nos esté pasando nos estemos erosionando como una roca gris aquí estamos y vamos hacia adelante siempre con ganas y queremos dar el siguiente paso y que venga lo mejor por eso el amarillo básicamente pantone está enviando un mensaje de felicidad acompañado de fortaleza son estos dos colores básicamente es el gris o el gris es esfuerza es perseveren perseverancia es resiliencia es aquí estamos y no nos vamos y el amarillo es este color vibrante cálido lleno de alegría lleno de esperanza lleno de emoción y qué es lo que va a pasar la influencia de pantone va en todo desde textiles lo que vemos en pasarelas envases y empaques de producto hasta los maquillajes que podemos lograr parte de esto es lo que quiere expresar pantone y que todos lo tomemos como que muy nuestro es esta como esperanza y y esta fuerza que nos va a animar el día al día o sea si lo vemos en la ropa si lo vemos en nuestro maquillaje si lo vemos en nuestro diseño de interiores en envases nos vamos como a como se dice subconscientemente aceptar esto como que atraerlo adaptarlo hacia nosotros todo esto estaba muy padre a mí sí me gusta pero ahora sí cambiando con el maquillaje les voy a platicar ahora las tendencias lo que vamos a ver ahora en cuanto al maquillaje que es por lo que estamos aquí estas nuevas tendencias o bueno no nuevas tendencias pero lo que vamos a estar viendo este 2021 es muy inspirado en en base a la pandemia que fue lo que hicimos durante nuestra pandemia que se ve cuando salimos a la calle que no se ve cuando salimos a la calle entonces para el inicio como hemos estado mucho tiempo en confinamiento hemos estado mucho tiempo en casa el maquillaje en general base correctores viene muy ligero porque en casa aprendimos que a lo mejor no necesitamos tortas y tortas de maquillaje es algo más suave aparte que el uso de la mascarilla nos hizo como muy susceptibles a tener acné barritos puntitos negros entonces ahorita en cuanto a maquillaje base de maquillaje correctores polvos todo lo que vaya en el rostro menos es más otra de las cosas que vamos a ver es el soft glow ya no vamos a tener un iluminador super mega potente que se vea desde el espacio no ahorita estamos más como que en lo natural no un glow muy natural que se vea muy saludable puedes combinar un poquito iluminador con tu base de maquillaje puedes ponerte un poquito iluminado nada más o incluso utilizar rubores en crema rubores líquidos o rubores que tengan como shimmers y un glow muy muy natural es lo que va a estar este 2021 sombras multicolor lo que vamos a ver ahora es como mucha atención en los ojos y esto porque realmente con tu mascarilla pensando en que en algún momento vamos a poder salir un poquito más libres pero igual con tus precauciones mascarilla de verdad lo que se ve son los ojos entonces vamos a darle atención a los ojos utilizando sombras duocromáticas multicromáticas o incluso simplemente sombras metálicas combinadas glitter o sea algo que llame la atención en tus ojos eso es lo que vamos a estar viendo cejas siento que las cejas igual siempre van a tener como una tendencia pero nunca van a pasar como esto no es importante no la ceja es el marco al rostro sin embargo lo que viene ahora en el 2021 en cuanto a las cejas son como un poquito más naturales más orgánicas que si estén peinadas o sea no orgánicas de loco valdez pero que estén peinaditas delineadas pero ya no tanto esta ceja sharpie esta ceja muy instagram muy perfecta es un poquito más natural la cosa nuevamente en el confinamiento a lo mejor no todos los días te hacías las cejas y te acostumbras te acostumbras a verte sin cejas y dices bueno le pongo esta sombrita ya no me veo tan mal seguimos con los delineados gráficos estos no se van y nuevamente es para darle un poquito más de luz más de atención y todo esto a los ojos aparte de tu delineado de gato tenemos delineados de colores de diferentes texturas metálicos con hojuelas con glitter tenemos ahí como que diferentes variantes de tu delineado de gato normal o tu wing liner pero ahora también vamos a ver los delineados gráficos que habíamos visto en el 2020 pero se quedan y estos delineados gráficos de igual manera vienen de colores con sombras en tonos pasteles o fósfos todo lo que ya habíamos visto se queda los productos multitasking o multipropósito a mí oigan me encantan a lo que va esto es que va a ver o ya hay productos que son seguros para utilizarlos en todo el rostro paréntesis linda hallberg cosmetics tiene todos creo de sus productos son multitasking o multipropósito cierro el paréntesis está muy padre porque con un mismo labial o te puedes poner tu ruborcito tu labial y lo puedes usar de sombra o con una paleta de sombras te puede ser los ojos lo puedes hacer para las lejas y si tiene uno que otro color puede ser tu consul o tu rubor si me explico esto es lo que vamos a estar viendo viene muy de moda y esas son las tendencias que vamos a ver este 2021 realmente viene todo como un poquito más natural pero acentuado si se puede decir así va a ser tu base un poquito más ligera tu rostro más natural soft glow pero vamos a tener unas cejas fuertes unos ojos fuertes buenos delineados incluso puedes tener buenos labios como frambuesa rojo algo fuerte citó llamativo pero a lo mejor con la mascarilla con el cubrebocas no le veo mucho caso a enfocarnos en labios yo prefiero que nos enfoquemos más en ojos que es lo que se va a ver y no olvidar tener una muy buena rutina de skin care porque ahora con el cubrebocas la mascarilla está saliendo esto llamado como más creo que algo por el estilo que es el acné causado por las mascarillas las imperfecciones textura barritos espinillas todo este tipo de situaciones que nos están pasando en nuestro rostro entonces vamos a tratar de cuidarnos muy muy bien nuestro rostro exfoliarnos humectarlo siempre estarlo como limpiando mínimo dos veces al día todo lo que ya sabemos sobre skin care hay que reforzarlo y utilizarlo y que sea súper religioso de que todos los días tengo que hacerlo para que tu maquillaje pueda lucir bien practiquen sus delineados compren sombras compren glitters porque esto es lo que se va a ver esto es lo que viene en el 2021 eso fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado no olviden darle un like y seguirme en todas mis redes sociales como eliz guajardo en mi web nos vemos en la próxima bye bye